Chambéle con él, nuestro invitado. Usted se expone al profesor. Claro, por supuesto. Ok, profe, ¿cómo está? Muy bien, Carlos. Estudia en Boston. ¿Sabes? Estudia en Boston. Sí, pero no, le digo, una de las universidades más prestigiosas que hay. Y nos prestan al profesor. ¿Qué días está viniendo usted? Los martes y los jueves. ¿No le parece mucho, profe? No, me parece poco, me parece poco. Bueno, ¿qué nos trae hoy? Hoy quiero mostrarle una serie de experimentos. ¿Series? Es decir, que más de uno amenaza. Sí, en caso de que alguno falle, los otros quedan y, tú sabes, hace como una especie de balance. El primero es tratar de que esta agua suba por esta vasija a través de una llama. Y no es una llama peruana, es una llama de fuego. Quiero que repita, profesor, y quiero que me explique en qué consiste detalladamente el experimento. Este experimento consiste en que la llama elimina el oxígeno que hay dentro de esta vasija, chupando así el agua. ¿Se acuerda del huevo? ¿Qué nos puede a nosotros preocupar eso? Pregunto yo. ¿En qué puede influir en nuestra vida? ¿Qué cambio nos puede proporcionar a nosotros? Se va la luz en la casa y utiliza y se entretiene a la misma vez. Ok. A ver, vuestro, profesor. Gracias, gracias. Entonces, encendemos la llamita con este mecherito. ¿Ok? Una de las primeras tendencias que ya aprendió es la llama, que es lo más importante. Esto usualmente en estas temporadas se utiliza también para trabajo. O sea, un plato con agua y una vela. La gente lo malinterpreta, pero esto es puramente científico. No quiero equivocaciones. ¿Ok? Ok. Wow. Oh. Sí. Sí. No llega hasta arriba porque no alcanza la llama, pero en otros experimentos quizás pueda llegar hasta arriba. Profe, ¿en qué, en qué? ¿Me hicieron otra vez? Pero una vez más, porque no es fácil venir desde Boston para subir este pedacito nada más. Es que no sube más. No sube más. Inténtelo, profe. Inténtelo. Bueno, si sumamos, si sumamos, el pedacito que subió más el que va a sumir ahora, a ver, y es decir que sube hasta arriba. Porque es un experimento de dos partes. Este pedacito más el otro pedacito y se lo hace otra vez, sube completo. ¿Qué le pareció, Moreno? Muy bueno el experimento. Muy bueno el experimento, lo acaba de decir nuestro invitado. Oye, qué orgullo. Ya con esa apreciación creo que puede regresar para Boston. ¿En este vamos? Sí. Dijo algo de regresar para Boston. ¿Qué más tiene? Mira, esto vamos a tratar de ver el balance que hay en el canal. Yo quiero saber, ¿explicó científicamente por qué sucede esto? Por supuesto, el oxígeno que está dentro de esta vasija se elimina con la llama y esto hace que absorba el agua que está en el plazo. Se está preparando, lo está leyendo. Y no solo, no solo del teleprompter, profe, ¿eh? ¿Ah? ¿Eso no es mío? ¿No? No, eso es suyo. Ok. Eso es suyo. Aquí vamos. Ok, vamos a tratar de que esto mantenga un balance, ¿ok? Le vamos a llamar por delante. Con todo es con vela, profe, que es folclórico, ¿verdad? Sí, sí, sí. Me atracé un poquito en el Día de la Caridad, pero bueno, este también funciona. Ok. Vamos a tratar de que este, ¿ok? Si se demora un poquito, pasamos al otro experimento. Esto es un balance que crea el mismo y mueve la vela por sí misma. Y mueve la vela. Usted le da candela porque el peso se va... No, no, ¿por qué no se mueve ahora, le digo? Porque el peso se está tratando de balancear. Ahora sí. Se va eliminando peso de una parte de la vela, se va eliminando peso y va tratando de mantenerlo. ¿Y para esto hay que llegar a Boston? No, esto es una botánica en Jailía, también lo puede hacer. Esto es una botánica en Jailía, también lo puede hacer. Muy bien, bro. Lo podemos dejar ahí, que él se labore él mismo y mientras no le vamos candela. Profe, solo por saber, hoy no trajo nada de huevo. ¿No? Sí, pensé mucho, pensé mucho. Porque esto, esto, el huevo... ¿Te gusta el trabajo con los huevos? No, a mí no me gusta el trabajo con los huevos. ¿No le gusta el trabajo con los huevos? Te pregunto porque el profesor trabaja mucho el área avícola para los emprendimientos. Sí, pero a mí no me gusta el trabajo con los huevos. ¿No te gusta el trabajo con los huevos? Profe, usted siempre los tiene entre las manos. No, no, casualmente hoy los traje dentro de una vasija. Está dentro de una vasija. Y usted se preguntará, ¿por qué razón siempre? No, no, me pregunto, ¿el huevo de quién? ¿El huevo de quién? Sí, una gallina, de algo... ¿Qué pasa? Sí, porque son huevos, huevos, huevos. No le gusta el huevo, no le gusta el huevo. No, pero es un buen tema, pero es el que él canta, me imagino. Sí. El tema, el huevo, el huevo... No, 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 no vamos a eso. A ver, ¿a qué vamos a eso? Entonces, mientras esto se balancea así, quiero mostrarle... O coge candela. O coge candela. Una de dos, una de dos, pero funciona. Este sí funciona. Ok. Ok. Este experimento que está acá... Que lo vamos a hacer delante de la vela para que el público lo vea, ¿no? Claro, claro, porque así le da balance al experimento de atrás. Para que el directo pueda detallar bien lo que usted va a hacer. Es que no me dijeron nada por acá, ¿me entiende? Sí, no es que no tiene nada puesto, ¿sabes? Ah, por eso es que no me dicen nada, entonces. Yo siempre le preguntaba, ¿por qué? ¿A qué va ahora, profe? Ok. Este experimento que está acá, quiero hacerle un huevo de goma. Bueno, realmente yo, los que tengo... No tengo interés. La gente en la calle me pregunta, Carlucho, güey. Yo le dije, voy a hacerle un huevo de goma. Son especulaciones baratas. Son rumores. Yo me alegro, me alegro por usted. Este experimento es bien simple. Sí. Dentro de esta vasija hay vinagre y hay un huevo, como antes se lo mencioné, y se lo voy a hacer de goma. Que brinque. Hay estudios en Miami que se pagan. Pregunto yo. Usted, no sé, está aquí en Miami. Sí. Ve la oferta, traiga su huevo para que brinque. ¿Llevaría usted el huevo al estudio? ¿El mío no? No. ¿El huevo suyo? ¿De qué huevo estamos hablando, señor? No, 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 estamos hablando de un huevo que usted lleve. Ok. A ver. Ok. El vinagre que está dentro de esta vasija o de este recipiente contiene un ácido acético. Ok. Ok. Ese ácido acético rompe los cristales del carbonato de sodio que tiene la cáscara del huevo. Creo que esté complacido todo aquel que di una explicación, ¿eh? Ok. ¿Y? ¿Qué pasa? Lo que hace es que crea una masa gomosa en el huevo. Es decir, que el huevo se convierte en goma. El huevo se convierte en goma y brinca. Qué bonito eso de tener un huevo que salga. Eso es tremendo huevo, ¿no? Sí, sí. Claro. Este es más de avestruz, ¿eh? Ve cómo hace. Es un huevo grande. Va a saltar. Es un huevo grande. Si fuera un huevo chiquito, él lo musicaliza. Ah, sí. Ese es el de este huevo. Ok. A ver. Ok. ¿Cómo funciona? ¿Quiere coger usted el huevo para que vea cómo brinca? No, el que lo haga es que lo haga. Hay guantes, no hay ningún problema. Es un buen recorrido. En la televisión americana me tengo un huevo. A mí me parece fantástico. Yo siempre tengo los huevos aquí en este recipiente. Bien, profe, vamos. Entonces. Ah, ya decía yo. El ácido acético en el vinagre. Yo decía, contra. Qué buena memoria. ¿Vos toqué? El ácido acético en el vinagre rompe los cristales de carbonato de calcio. Qué casualidad. Usted también estaba leyendo lo mismo que nosotros enseñamos en Boto. Me alegro, me alegro por usted. A ver, vamos, profe. Este experimento tiene que tener tres días. Ok. Y como no hay tiempo, yo vengo preparando con los huevos de mi casa. Ok. Ok. Repito, los huevos de mi casa. Ok. Vamos allá. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a sacar el huevo que está ahí y el huevo tiene que brincar. Ok. Va a brincar el huevo. Si no brinca el huevo, si no brinca el huevo... Quiero llamar a las bailarinas. Por favor, muchachas, vengan para que vean saltar un huevo. Vengan. Quiero decirle que cada vez que se mueven musicalizan al estudio entero. Paren un poquito. Aquí va. Ok. Venga usted, venga usted también. Yo estoy muy orgulloso de este experimento porque esto no falla. No. Esto no falla. ¿Puede tocar el huevo? Hueco huevo, sí. Sí, claro, puede tocar el huevo. Bien. A ver, profe, ¿cómo salta? Este huevo, esto no falla. Va a brincar. Esto va a brincar, pero va a llegar hasta las cámaras. Cuidado las cámaras. Va a brincar el huevo. No, no brincó muy bien. ¿Y por qué no brinca, profe? Vamos a ver. No, se rompió el huevo, profe. No se rompió el huevo. No brincó nada. No se rompió el huevo. No se rompió el huevo. Pero ¿sabe lo que pasa? ¿Qué pasa? En la diferencia suya, yo siempre tengo un huevo de repuesto. ¡Siempre tengo un huevo! Y aquí está el huevo. Como lo pueden ver. Ok. ¿Y qué pasa con ese huevo? Este huevo se brinca. Miren ese rollo. No se me brincó la primera vez. Me brincó la primera vez. Es que yo no tenía los huevos. Increíble. Hay que ver. Hay que ver que el profesor viene de Bostos a rompernos los huevos al programa. Vamos a comercial y venimos con Tony Pinelli. Es la hora, Feli. Ya estamos de vuelta. Así que no se vayan. Un lugar para olvidar las penas. Dejar los problemas. Reincantar, pasarla bien.